El señor Andrés Arauz dice que va a dar mil dólares para un millón de familias en el Ecuador. Se ha leído usted, señor Arauz, el artículo 38 de la ley de finanzas. Explícitamente prohíbe aquella posibilidad. Más bien, yo le propongo algo mejor. Devuelvan todo lo que se llevaron. Con eso no van a dar mil dólares a un millón de familias. Van a dar nueve mil setecientos dólares a cinco millones de personas que están en el subempleo. Van a dar un millón para un millón de estudiantes que se dieron sin estudiar. Y para un millón de personas que están en el desempleo absoluto.